Los niveles de violencia en Centroamérica alcanzan proporciones epidémicas. Fuertes críticas a una escuela de artes en la Florida, donde la feminidad... Las imágenes dan una idea de la dimensión de la destrucción y el reto de cosas. Noticiero Univisión con Enrique y Patricia. De lunes a viernes a las 10 pm en Nueve Centro, por Unimás. ¡Gracias!